Estamos con Rodrigo y Leandro, jugadores de Talero. Rodrigo convirtió su segundo triplete en lo que es la Liga, el primero para este clausura. Felicitaciones. Gracias. Después que me dijeron que hayan seis cervezas para el que metía tres, estoy como loco. ¿Cómo vivieron este partido? ¿Lo dieron vuelta? Arrancamos del pie derecho. Sí, partida complicado. Arrancamos 2-0 y bueno, por suerte lo dimos vuelta en el segundo tiempo. Contra el gole de la bestia acá, así que contentos. La cerveza se comparte y no se lleva para su casa. No se van para el DTIC y que se los merecen. ¿Con qué objetivos vienen para esta clausura? Y con el máximo. Vamos a intentar salir campeones. Se fueron dos cuadros difíciles ahora cuando terminó la apertura, así que estamos pensando en salir campeones. Bueno, felicitaciones y suerte. Muchas gracias.